Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Música Música Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Música Apagándola después Música Ay que vida tan oscura Música Sin tu amor no viviré Música En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Música Música Música